Que bueno, que bueno, baila Selina Que bueno, que bueno, baila Selina Que bueno, baila Selina Cuando llega un guateque que le invita a su madrina Dicen todo en el guateque, que bueno, baila Selina Allí se pasa tres días, tres días sin descansar Y todo en la sintiería, con ella quieren bailar Y allá por la cerradía, no más se oye este cantar Que bueno, que bueno, baila Selina Y que bueno, baila Selina Que bueno, que bueno, baila Selina Y que bueno, baila Selina Oye que rico Que bueno, que bueno, baila Selina Y que bueno, baila Selina Que bueno, que bueno, baila Selina Y que bueno, baila Selina Y al preguntarle a un vagino Responde así, caballero Yo debí ser el primero Soy el último en bailar Que cuando no está con Pedro Que está bailando con Juan Mi amigo Evaldo Bastián No la deja descansar Y se va pa'l pataná A cantar y de cantar, sí Y bueno, que bueno, baila Selina Y que bueno, baila Selina Que bueno, que bueno, baila Selina Y que bueno, baila Selina Elige que trioy a la salsa Y que bueno, baila Selina No va pa', baila Selina Y que bueno, 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 baila Selina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.